En los últimos tiempos, ¿cuántas veces no llegamos a escuchar afirmaciones tales como María Magdalena en realidad se casó en secreto con Jesucristo? O hay otros escritos que hicieron los apóstoles y que la Iglesia ha ocultado. Y además también nos encontramos propuestas donde afirman que hay diversos escritos sagrados que son tan importantes como la Sagrada Escritura. Y ante esto nos preguntamos, ¿qué le da sustento a la Biblia? ¿Cómo podemos nosotros descubrir que la Sagrada Escritura en realidad es auténtica y verdadera Palabra de Dios? Hoy, en este ciclo de programas, nos adentraremos en el maravilloso misterio de la revelación entregada a nosotros desde la Sagrada Escritura. Ahora entraremos al misterio de la inerrancia de la Sagrada Escritura. Aquí, entre el mito y la doctrina. Hemos encontrado particularmente en el último siglo, en los últimos 100 años, muchas grandes voces que nos han llevado a ahondar en el estudio profundo de la Sagrada Escritura. ¡Maravilloso! Pero también en estas multitud de voces nos hemos encontrado situaciones donde nos dicen... No, hay otros escritos que nos han ocultado. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Santiago u otras cosas más allá. Encontramos, no pocas veces, en las mismas redes sociales, podemos encontrar el famoso Padre Nuestro en Arameo. Es todo un mito, pero bueno, ya hablaremos sobre eso. De eso, haremos esa desmitificación. Haremos esa desmitificación. Y precisamente, tendremos que entrar en esta diversidad de mitos, de rumores, de esta rumorología que encontramos. Miraremos desde la hermosura de la visión del Señor plasmada en la doctrina de la Iglesia, aquello que le da sustento de veracidad al dato revelado. Entraremos a conocer lo que es la inerrancia en la Sagrada Escritura. Y para ello, tendremos que contestarlo primero. Pepe, Arturo, nuestros hermanos que están entre nosotros. Por cierto, ya tenemos ratos y menos. Ya platicaremos de ello, ¿eh? Ya platicaremos por ello. Sí, sí, sí. Por ahí tuvimos la oportunidad de hacer una peregrinación a Tierra Santa. Y será muy ad hoc que en estos temas compartir las experiencias del Quinto Evangelio. Porque Tierra Santa es eso, ¿eh? Es Quinto Evangelio. No hay vuelta de hoja. Ustedes que también han estado ahí, definitivamente ahí encontramos plasmada la huella de Cristo Jesús. Ahí está grabada, está grabada la firma. El alma así reverbera en los lugares santos. Y no estamos hablando de situaciones emocionales, ¿eh? No, no, no. No es experiencia espiritual. Espiritual. Bien. En este sentido, Pepe, ¿qué es la inerrancia? Puede háblanos sobre en qué consiste, qué es. Bueno, la inerrancia, Padre, Arturo, queridos hermanos, y espero que nos estén hoy sintonizando muchos hermanos predicadores, que toda esta serie les servirá de manera importante. La inerrancia es la doctrina en la cual se nos dice que la Sagrada Escritura no contiene errores. Sencillamente, no hay errores en el dato revelado en la Sagrada Escritura. Y esto nos presenta ya una serie de situaciones, de una gama alrededor de esto, ¿verdad? Porque tenemos que entender en qué sentido la Iglesia manifiesta esta parte de la inerrancia. Sí, claro. Y dice la Iglesia Católica, y lo puntualiza y lo manifiesta, que la Sagrada Escritura no contiene errores en cuanto a lo necesario para nuestra salvación. Bien, esto es muy importante entenderlo, porque se dan una enorme serie de confusiones. Por ejemplo, van a poder, tan sencillo, se toman los 11 primeros capítulos del Génesis y se quiere meter criterios cientificistas a lo que en realidad es una reflexión teológica, escrito en clave de narración de lo que es el misterio de la creación, el misterio del hombre, el misterio del mal y el misterio de la redención. Siempre la Iglesia ha tenido a bien dejarse cuestionar, porque como bien lo sabemos, la verdad no necesita defensa. Así es. Entonces, con el positivismo llegó también un método, el método exegético, en donde se fue aclarando o poniendo estas ciencias positivas para poder ir estudiando el texto de la Escritura, ¿no? Y entonces, verdaderamente hemos encontrado diversas capas redaccionales, momentos que cualquier persona que toma la Escritura, por ejemplo, y abre, como bien lo decía el Padre, el libro del Génesis, y ve un primer relato, por ejemplo, de la creación. Y contrasta con el segundo relato de la creación, en donde en el primero es todo un relato lleno de vida, de agua, de verdor. En el segundo relato, ¿verdad? Un relato más desértico, por ejemplo, ¿no? Y vemos las mismas contradicciones o aparentes contradicciones que se dan en las capas redaccionales del texto, ¿no? Pero, eso no quiere decir, esto no quiere decir que la Escritura tenga contradicción y tenga error en cuanto a lo necesario para nuestra salvación. Claro. Es decir, Dios se va revelando, Dios deja manifiesto el lenguaje humano, porque esto es interesante. Yo creo que, si pudiéramos hablar, perdón que me salte hasta allá, pero de una mística de la Escritura, ¿verdad? Yo creo, yo me imagino que los ángeles, cada vez que se proclama la palabra, deben de estar extasiados, porque la historia de la salvación no se escribe el lenguaje angélico, se escribe el lenguaje humano. Ah, sí. Esto que mismo está diciendo, lo vamos a estar viendo en los diferentes programas, ¿eh? Entonces, la inerrancia, en pocas palabras, es la Escritura, no contiene ningún error en nuestra salvación. Si no contiene ningún error, entonces tiene autoridad. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, se ha afirmado continuamente, permanentemente, que la Sagrada Escritura es máxima autoridad en temas doctrinales y morales. ¿Esta afirmación se sostiene, Arturo? ¿En qué se sostiene? Bueno, pues, ante todo, básicamente, la Iglesia siempre ha sostenido que la Sagrada Escritura, ante todo, es la revelación escrita del amor de Dios. Claro, ahí está. Y por lo tanto, está inspirado por Dios. Y ahí está la clave por la cual no tiene error. Algo muy importante que podemos ver aquí, en el Catecismo de la Iglesia Católica, para los queridos televidentes que quieran tomar su catecismo, en el número 50, dice, Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios, con certeza, a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento, que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo, en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Pero me interesa puntualizar una cosa. Estamos hablando sobre la inerrancia de la Escritura y el dato revelado. Sí, claro. Pero entender que la revelación, no la podemos agotar solamente en la revelación escrita. Así es. Es decir, no solo en la Escritura, porque entonces ese fue el error de nuestro querido Lutero. Sí. Es decir, como decías, Arturo, en la revelación escrita, pero ahí caemos, Padre, en otro término, revelación. Sí. Que no solo se agota en la Escritura. Así es. Que también hablamos de los componentes de la revelación. Así es. Que ya usted nos irá llevando en este proceso, en esta serie de programas, pero la revelación que está contenida tanto en la Escritura como en la Sagrada Tradición. En la tradición. O la tradición con T mayúscula, como muchas veces coloquialmente se menciona, ¿no? Así es. Definitivamente. Esto es importante. La revelación la encontramos, y lo dice, no, lo vamos a encontrar en Vaticano II, sobre todo en Dei Verbum. Dei Verbum. Dei Verbum V. Lo dice así. La revelación se encuentra en la palabra de Dios, y la palabra de Dios la descubrimos en Sagrada Escritura y la sagrada tradición, la tradición apostólica. Y ahí vamos a entrar. La palabra de Dios, así como se nos presenta, la vamos, la hemos digerido, la hemos ido entendiendo, porque no es que de una sola lectura la podamos entender, porque es inagotable. Le ha llevado a la iglesia casi dos mil años procesar. Ahora, basta decir, como un ejemplo, el término Santísima Trinidad, no lo encontramos en la Sagrada Escritura. Claro. Pero se nutre de la Sagrada Escritura. Le llevó tres, alrededor de tres siglos, a la iglesia decir, ah, es cierto, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es la Santísima Trinidad. Le llevó como 300 años de continua y profunda meditación ante la palabra para poder hacer esta síntesis. Ese dato es bien importante, porque a veces nosotros, sobre todo en este siglo lleno de prisa, de tener poco tiempo, como que estamos acostumbrados a tenerlo todo de manera instantánea. Y algo que hay que precisar es que esta revelación, que es una palabra griega que significa quitar el velo, quitar el misterio, aquí lo hermoso que encontramos es que es Dios quien sale al encuentro del hombre. En todas las demás experiencias religiosas, observamos que es el hombre quien busca y eleva su mirada al cielo, buscando la divinidad. Suelo precisar, Arturo, no es quitar el misterio, o sea, es quitar el velo para poder acceder al misterio. Hablabas de una forma muy especial en donde el Catecismo de la Iglesia Católica ya lo dice y lo dijo ahí en Concilio Vaticano I, en este gran documento donde menciona como el hombre es capaz de conocer, Capax Dei. Es capaz por medio de la razón, y ya los griegos decían que la razón es la parte divina del hombre, ¿verdad? Así lo decían. Entonces, viene esa formulación del conocimiento, pero llega un momento en donde el hombre se encuentra con algo que ya no le es accesible por la sola razón humana. Ya no tiene capacidad para él. Y entonces es donde hay el movimiento del Dios que se revela, del movimiento del Dios que se comunica, del movimiento del Dios que se da con lenguaje humano. Y que además ese lenguaje humano, ¿verdad? Va a irse meditando, orando, hasta el punto de ponerse por escrito. ¿Ah? Y cómo va llevando este proceso de quitar el velo para acercarnos al misterio. Luzcatolica.com Quiero aclarar esto porque el hecho de quitar el velo y que Dios nos permite acercarnos al misterio, no quiere decir en ningún momento que se acabe el misterio. No, 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 no. Es como dar un clavado en un océano inconmensurable de sabiduría, bondad y verdad. Y es triste cuando no entendemos este dato porque muchos, por ejemplo, hermanos que preparan algún tema siempre lo hacen basado solo en la Sagrada Escritura. Y olvidan que la revelación y que la palabra de Dios no solo se encuentre de manera escrita, sino también en la tradición de la iglesia que enriquece y que nos aumenta todo esto. Y que, como nosotros lo sabemos a partir del Vaticano II, se ha quedado bien explícito, ¿no? La revelación es Jesús y las fuentes de la revelación, la escritura, más bien las expresiones de la revelación, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, Jesús la fuente y el magisterio que en custodia y sostiene la revelación. Y sobre de ello, sobre esta custodia, el magisterio nos va enseñando, nos va explicitando el sentido profundo de la revelación y nos muestra los tipos de revelación y nos enseña qué tipos de revelación hay. Sobre de ello, vamos nosotros a hablar en el siguiente segmento, aquí, entre el mito y la doctrina. ¿Cuál es el sentido profundo, el bíblico teológico de la revelación? ¿Cuántas revelaciones hay? Vamos a penetrar en este, en esta experiencia de mirar cómo Dios ha ido paulatina, progresivo y de manera plena, quitando el velo que nosotros pusimos, ¿eh? Bueno, aclaremos, el velo lo pusimos nosotros, Dios siempre ha sido claro, transparente y contundente. Y a través de la revelación, lo hemos ido conociendo. Y aquí tenemos que entrar a la gran, a esta primera gran pregunta. ¿Cuál es el sentido bíblico, teológico de la revelación, Pepe? Bueno, quisiera iniciar con algo que recordará, Padre, en el seminario se estudia, cuando hablamos acerca de este término de revelación. Una cita muy emblemática en la carta a los hebreos. Sí, sí, cómo no. En el capítulo uno, en el versículo uno, cuando dice, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. En estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también se hizo el universo. Palabra de Dios. Y más adelante va a decir, en esta misma carta, llegado a la plenitud de los tiempos, Dios se envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. El sentido teológico de la revelación es la autocomunicación de Dios. Sí, claro. Dios se autocomunica en una primera manifestación creadora. Sabemos que la creación nos habla, las obras cuentan la grandeza de sus manos. Y Dios se va autocomunicando, se va revelando al hombre hasta llegar a la máxima revelación, que es el mismo Dios encarnado, que es Jesucristo. Y por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que la revelación existe de dos maneras. Una revelación pública y una revelación privada. Son los dos tipos de revelación que hay. Así es. Que además ahorita está muy de boga y hay gente que exalta las revelaciones privadas sobre las revelaciones públicas y piensan que se descubre el hilo negro de todo. Y otra, y otra. Y ya viene la temporada de las nuevas revelaciones. Porque siempre, siempre en noviembre, ah, como brotan las revelaciones. Y ahora con todo esto que se está dando de movimientos sísmicos y toda la situación de la naturaleza, que sin duda no obviamos que Dios nos está hablando. Definitivamente, no es casualidad. Pero no es algo nuevo, digo, no es algo que, como si fuera la panacea, ¿no? Hay que entender bien este término, porque la revelación no es que yo descubra. Es más bien Dios que se da al hombre. Y se da de una manera pública y de una manera privada. No sé si ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica, Arturo, tú... No sé si nos puedes compartir sobre la revelación pública. Sí. Eso es lo que nos atañe. Bueno, sobre todo aquí en el número 52, ante todo, pues Dios se revela por un designio amoroso. Sí, claro. Porque quiere que nosotros estemos en una plena comunión con Él por toda la eternidad. Y esto lo expresa el Catecismo en el número 52. Dios que habita en una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres. Libremente creados por Él, para ser de ellos en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Y en el Catecismo de la Iglesia, en el número 65, encontramos la plenitud de esta revelación, precisamente en la encarnación del Verbo. Y dice así el Catecismo, De una manera fragmentaria y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres. ¿Por qué veíamos el escrito? Por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa. Y 66, 67, habla ya. Que no habrá de otra revelación. Habla sobre la diferencia entre la revelación pública y privada. Aquí hay algo, ahorita que no lo compartas, para señalar también cuándo acaba la revelación pública. Esto es importante. ¿Qué dice ahí, hermano? Dice el número 66, La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí hay un dato importante. Aquí encontramos esa unidad entre revelación pública y privada. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Eso nos dice el número 66. Y 67, justo ahí afirma, si lo pudieras también comentar, para que quede claro esta parte de la revelación privada, hermano. Sí, este numeral es importante, sobre todo ante tanta lluvia de aparentes mensajes, que sobre todo ahorita está circulando mucho entre los medios electrónicos, y que seguramente a nuestro televidente le roba la paz, lo inquieta. ¿Qué nos dice el catecismo sobre estas revelaciones que llamamos privadas? Además, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la iglesia. El sentir de los fieles, saber discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la iglesia. La fe cristiana, este dato es importante, que habla el número 67 del catecismo. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas, y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Esto que estás mencionando, que es muy, muy importante, y quisiera yo preguntarte porque particularmente tienes años y años de tener que estar en tu ministerio, en tu labor apostólica, tienes que lidiar con cierta frecuencia con este tipo de situaciones, de revelaciones privadas. Arturo, hemos visto cuál es la función de la revelación privada, tú nos lo acabas de decir, Pepe. Nos va a ayudar, cuando es auténtica, nos ayuda a ir clarificando la gran revelación pública, particularmente para situaciones históricas. Pero aquí surge la otra. ¿Cómo hay que abordar estas revelaciones? Nada más que, si me permiten, vale la pena aclarar. Entonces, ¿cuándo termina la relación pública? Nos faltaba, tenemos que ver cuándo termina. Porque si no, ya entramos en la emoción. Sí, sí, esto es importante, se nos estaba pasando. La revelación pública, querido televidente, se termina con la muerte del último apóstol. Sí, claro. San Pablo da una situación muy importante en la epístola o en la carta a los gálatas. En el capítulo 1, en el versículo 6, en adelante, dice Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. No que sea otro, sino que hay algunos que os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aún cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Palabra de Dios. De tal manera que si hoy, por ejemplo, encontráramos un escrito, ahora con los descubrimientos del Qumran, y que nosotros pudiéramos decir, mira, este lo escribió, tal vez Pedro fue escrito de la mano de Santiago. El famoso y polémico evangelio de Tomás que se ha captado una imágencia de estigma. No entra dentro de la revelación pública, porque bueno, esto obedece también algo que después veremos que será la historicidad del canon, cómo se fue formando el canon. Pero revelación pública se termina con la muerte del último apóstol. De ahí, las visiones, las situaciones que ahora le está preguntando aquí a Arturo, estamos entrando en revelación privada siempre y cuando cumple los criterios de la iglesia. ¿Verdad? Y entonces ya no hablaremos de una persona inspirada, porque además aclaro que el término inspiración solo se da para el escritor sagrado, para la revelación pública. Así es. Hablaremos de emociones, del espíritu, en donde deben de cumplir algunos requisitos, ¿no? Pero pasemos ahora sí ya a esta pregunta. Sobre esto que estábamos diciendo, traigo que se me quema esto. Miren, antes de esta, sobre esta situación, sí tenemos un dato donde hay escritos de la época de los apóstoles que no entran en la Sagrada Escritura. La Didagé, yo creo que es el mejor ejemplo de escrito antes de los evangelios, directamente que se nutre de la fuente de los apóstoles. Los apóstoles estaban vivos y sin embargo la Didagé no entra en el canon. Como un ejemplo, ya entraremos en los siguientes programas a explicar esto. Es que se me estaba quemando. Pero a mí se me está quemando la... A ver, vamos a ver, Arturo, esta. Sobre tu experiencia, esto es muy... Porque más de uno ahorita tendrá revelaciones privadas. Sí, sí, sí. No, no, y espérate en noviembre, en la siguiente meteorita. No, 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 ahorita sí. Ahí viene. Hollywood se queda corto, va. Sí, bueno, a la luz de este numeral del catecismo de la iglesia. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, y el querido televidente también, es que estas revelaciones no mejoran ni complementan a la revelación definitiva de Cristo. Y entonces a veces tenemos que tener cuidado, porque uno de los primeros problemas que encontramos es cuando una persona que dice tener algún tipo de emoción de parte de Dios, me tocó un caso donde la persona comentaba que iba a recibir un nuevo texto que tenía que entregar al Papa para que la revelación pública quedara completada. Entonces, aquí tenemos un primer problema. Si ya el Verbo se encarnó, ya nos redimió, nos dio lo necesario, porque querido televidente, sobre todo en los evangelios, en la vida de Jesucristo, ¿verdad? Está el centro de cómo debemos vivir y actuar para obtener esa salvación. Es misterioso que de repente alguien aparezca con un supuesto mensaje para ampliar o corregir incluso al mismo Jesucristo. Y es tan importante esto, Arturo, que, por ejemplo, vemos las situaciones de las apariciones marianas, que son aprobadas por la iglesia, me refiero, por ejemplo, a aprobadas por la iglesia como Fátima, como la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, pero que aunque son aprobadas por la iglesia, no dejan de ser revelaciones privadas. Y hay que tomar en cuenta que cuando se dice que es aprobada, es que no encontraron nada contrario... No, obsta a la revelación pública. Eso es todo, no hay más. Nada más. No hay más. Ahora, esta revelación privada, cuando es auténtica, resalta algún elemento de la revelación pública que por los signos de los tiempos, por el acontecer de la historia del hombre, es como que necesario enfatizar. Nos hace mirar a la revelación pública. Nos hace mirar a la revelación pública. Volver a tomar la conciencia de esto. En un matiz. Por ejemplo, si leemos el Nicán Mopón. Sí, ahí está. Si lo leemos con calma, vamos a encontrar, y esto es muy importante, querido televidente. Vamos a encontrar un Dios amoroso que se revela en su madre y que incluso nuestra madre expresa en mi mirada misericordiosa. Y ahora de repente encontramos que nuestra madre de Guadalupe, pues ya creo que nos quiere golpear hasta con el manto y se quiere retirar de nosotros. O sea, mensajes que envían por WhatsApp. Sí, 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 como mensajes que, por ejemplo, la Virgen se va a retirar de la yate de Juan Diego. O sea, y entonces va en contra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está, ahí está. Es la revelación pública. Y son criterios de discernimiento que tenemos que entender. Sobre esos criterios, sobre esos criterios, mencionaremos precisamente cómo la Iglesia ha mirado la construcción de la revelación que se ha plasmado en la Sagrada Escritura. Esto es fundamental. Y antes de que te vayas a corte porque se me quema, por favor busquen en la página del Vaticano. Hay una instrucción, una instrucción, ahora que me recuerdo, sobre las revelaciones privadas. Sí, sí, sí. Donde hay ese dato del discernimiento, búscalo, 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 sí. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vemos aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por continuar con nosotros. Es un gustazo entrar en sus casas. Nos hemos dado cuenta, a través de, tanto de nuestro correo electrónico, al cual les invitamos que nos escriban, mitodoctrina.org, y en nuestra página de Facebook, entre el mito y la doctrina, nos hemos dado cuenta que ya llevamos, ya nos acercamos a los mil seguidores. Ya, y hay algunas cápsulas ahí, que nos están ayudando los muchachos del Instituto Espíritu y Palabra, algunas cápsulas teológicas, para ir entendiendo algunos términos. Si ustedes quieren profundizar en estos temas, métanse a nuestra página de Facebook, ahí hay cápsulas teológicas, ahí hay escritos, ahí está. Por cierto, que tenemos el gran gusto de saber que hoy, en este domingo, hemos tenido nuestro primer mito, entre el mito y la doctrina, en tu parroquia, allá en vivo. Sí, déjenme explicarles, déjenme explicarles, lo hemos platicado desde hace tiempo, porque nos lo han pedido, y en algunas parroquias, llevamos el programa y desarrollamos esto mismo que ustedes ven en sus parroquias, con un plus. ¿Cuál es? Como es en vivo, entonces ustedes pueden preguntar, y ahí nosotros respondemos. Y de esta manera, este programa, esta mesa de diálogo, y de debate y reflexión, llega a sus comunidades. Eso es lo que estamos haciendo, y bueno, ya se inauguró. Sí. Dinos dónde ocurrió, Pepe. Fue en el puerto de Veracruz, precisamente fue un seminario sobre lo que significa la oración de sanación interior, cómo se sustenta en la Sagrada Escritura, cómo se sustenta en la tradición, en el magisterio, y cómo se lleva, si quieren encontrar más cápsulas de esto, ahí, en nuestra página, están las fotos y varios documentos. Pero seguimos con, estamos aquí. En este diálogo intenso que siempre nos apasiona, es que la doctrina cuando se vive, o sea, la doctrina cuando la miras con el corazón abierto y dispuesto, se vuelve una experiencia de intimidad con la sabiduría divina. Esa sabiduría, Padre, es importante recalcar para también establecer la diferencia entre la revelación pública y privada. A ver, a ver, a ver, te escuchamos, maestro. Sí, porque miren, vemos esta parte que nos mencionaba Pepe al inicio, que ya quiere explicar, este, que la revelación pública, obviamente que la Sagrada Escritura forma parte de ella, es inspirada por el Espíritu Santo. Y estos autores sagrados que recibieron esta inspiración, de manera particular, los conocemos como agiógrafos. Este dato es importante. Cosa que en la revelación privada, que no forma parte del depósito de la fe, es una inspiración que dice tener una persona. Y aquí el problema que encontramos desde la teología mística, es que hay que discernir si ese movimiento o esa moción que dice tener la persona, proviene verdaderamente de un orden sobrenatural, proviene de un orden preternatural o bien natural. Y esto es un proceso que implica, y por eso la Santa Madre Iglesia es tan sabia, en el tiempo, cuando hay una revelación privada, por el fruto, por la situación de la persona que la tiene, por los elementos de discernimiento que sobre todo corresponde al magisterio, nos llega a mostrar si está la presencia sobrenatural de Dios. Pero algo importante, querido televidente, que dice este documento que menciona Pepe, en la revelación privada, nunca va a ir en contra del depósito de la fe. Tampoco, nunca va a ir en contra. Sigue dos cosas. El sensus fidelium, es el sentir de la iglesia que va con el sensus fidei, es decir, ante la sagrada tradición, el sensus fidei está marcado por la regula fidei, como si fueran dos rieles, de los rieles por donde va la locomotora, en donde es la sagrada tradición y la sagrada escritura, pero el magisterio, el magisterio es el que tiene el poder dado por Cristo, dado por Cristo, donde tiene el pleno discernimiento para saber si una revelación privada obsta o no en contra de la fe. Y aquí hay un dato importante, entonces cualquier tipo de revelación privada, es importante que ante todo preguntemos e investiguemos si tiene la aprobación del magisterio. Sí, hemos tenido casos muy lamentables, lamentables, todo esto que se dio a través de la aparición o la pseudo aparición de la Virgen del Pozo, por ejemplo, y otras tantas más que podemos nosotros hablar. Estas apariciones que se dieron allá en Peñablanca, en Chile, allá por la década de los ochentas, donde uno observa las fotos y verdaderamente aparecen signos que parecieran de orden sobrenatural y los mensajes iniciales parecían estar dentro de la doctrina o dentro de la moral. Pero conforme se fue avanzando en este caminar, y por eso a veces el magisterio es tan prudente, observa, al final resulta que para redimir al mundo, o sea, en una segunda redención, o sea, la de Cristo no hizo falta, no fue suficiente, ¿verdad? Ahora, el vidente, según lo que le decía la Virgen, que obviamente no fue, fue una aparición condenada, está de Peñablanca, tenía que hacerse una cirugía para volverse mujer. Ah, sí. Y entonces encontramos este punto que no solo una revelación privada debe ir a la par de la doctrina, sino también de la moral. Pero además también hay otra cosa. No hay revelación privada que vaya en orden, ¿verdad? Perdón, que vaya en contra a la soteriología, es decir, a la salvación. Sí. Porque hay revelaciones fatalistas, ¿no? Acerrán. Claro, claro, hay revelaciones que por denunciar el pecado, denunciar la obra del maligno, caen en una situación sin esperanza, ¿no? Y parecemos los huesos secos de Zequiel, estos son la casa de Israel que andan diciendo se nos ha perdido toda esperanza, se nos ha perdido todo vigor, no. O sea, Dios siempre de un mal menor, saca un bien mayor. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Claro, claro. Para que podamos entender, queridos televidentes, entre otras cosas, voy a mencionar algunas revelaciones privadas que no están ni siquiera vistas acá dentro de la iglesia. Nostradamus. Nostradamus, menciono porque son la mar de populares. Nostradamus y hay otra por ahí, de una cieguita búlgara que falleció en la década de los noventas y que ha tenido un rigor, ni me acuerdo el nombre, pero sí, por ahí lo vi. Y que nos menciona, total, andamos terminando como la especie humana, después de tener un salto cuántico por ahí en el año, dentro de dos mil años, dentro de cuatro o cinco mil años dejaremos de existir como especie. Algo así. Sí llama la atención porque hay, en el detalle, ha habido muchas precisiones, pero volvemos al punto, no hay compaginación con el sensum fidei, no lo hay. No hay tampoco, menos compaginación con la regula fidei, con la regla de la fe. Y esto nos lleva a mirar la revelación plasmada en la Sagrada Escritura. Nosotros sabemos que la Sagrada Escritura se desarrolló a lo largo de mil trescientos cincuenta años, más o menos, más o menos. Y que esta tiene una enorme variedad de textos, formas literarias y muchos temas frecuentemente diversos entre sí y no pocas veces pareciese que se opusiesen o se contrapusiesen. Pero hay algo que les hace comunes, hay algo que les otorga identidad. Esto es, necesitamos mirar la naturaleza de la revelación. Pepe, ¿cuál es la naturaleza misma de la revelación? En este sentido, ¿qué es lo que le hace a la revelación darle esa cohesión que encontramos sobre la presencia del Señor que lo encontramos ahí plasmada? Bueno, la cohesión que va dándole es la fe, el hecho de cómo el Dios que se revela en la historia y el hombre lo va entendiendo y lo va asumiendo y lo va expresando de esta manera, de tal punto que tenemos entonces la Lex Orandi y la Lex Creyendi, ¿verdad? Lo que oramos es lo que creemos. Y entonces el pueblo, conforme va caminando, va siendo consciente de esta revelación del Dios que los acompaña, del Dios que se va manifestando en la historia, del Dios que los va guiando, del Dios que les va dando identidad como pueblo, del Dios que les va dando en este sentido en cada momento su cobertura, su compañía, como dice la misma escritura en Éxodo capítulo 13, que el pueblo caminaba de día y de noche, la columna de fuego, la nube que cubría el pueblo. Entonces, esta conciencia de esta cercanía de Dios, esto va haciendo que la revelación vaya teniendo una cohesión que se va a llamar canonicidad. Esta canonicidad del texto en donde se va a expresar en un compendio, en donde el pueblo dice esto es lo que creemos. Dios se revela, tenemos la figura del agiógrafo o del escritor sagrado, que es inspirado por el espíritu, y entonces Dios inspira al agiógrafo, pero con lenguaje humano. Y entonces no queda libre de las situaciones, de los límites del mismo lenguaje humano. De la época y la circunstancia. De la época, la cultura, el texto tiene un contexto. Entonces, el texto involucra no solamente un acontecimiento histórico, sino además es una verdad de fe. Por eso es que el texto, aunque se haya escrito hace mil años, tiene una vigencia hoy. Claro, lo palpas. Tiene una vigencia hoy, ¿no? Esta expresión de fe en la canonicidad, porque cómo es que algunos libros los mencionan como inspirados y otros no. ¿Qué fue lo que le dio la autenticidad para decir este libro es inspirado y este libro no es inspirado? Es precisamente que el pueblo tenía esta conciencia del Dios que camina en la historia. Sobre esta conciencia del Dios transhistórico, este Dios que está por encima del tiempo y el espacio y ha penetrado en la existencia de la humanidad hasta tal punto de hacerse uno como nosotros, uno entre nosotros, y que nos ha acompañado para llevarnos hacia él. En esta experiencia vemos plasmada su huella en el dato revelado. Y esto lo iremos entrando. ¿Cómo se escribió? ¿Cuál fue el proceso? ¿De qué manera lo encontramos? ¿Por qué en el año 2017 nos impacta a aquellos que se escribió hace tres mil años? ¿Por qué sucesos que ocurrieron hace cuatro mil años en este momento nos sigue sacudiendo, nos sigue conmocionando, nos sigue moviendo? Esto nos sigue transformando. Esto lo veremos en el siguiente programa. Aquí, entre el mito y la doctrina.